Mera, princesa voy a confesarte, que haré ya lo que sea por besarte, abrazarte pa' después nunca soltarte, estar contigo en el presente y dejar el pasado aparte, quiero enamorarte pa' cuidarte, dar de amor y siempre amarte, soy tu feo, el que te tire ve y le va a guardeo, va a escribirte poemas mejores que los de Romeo, eres mi monza, me enamoraste de eso, no hay excusa, el que te joda mi forilo de pelusa, baby no estés insegura, no estoy pa' fantasía ni aventura, quiero amarte, eso hasta cupi te lo juro, baby porque eres mi reina, mi amor, mi real, mi chica ideal, bebé tú y yo seamos tal para cual, porque contigo paso los momentos más lindos, pa' hacerte sonreír mucho cariño, te brindo, tú eres mi princesa, yo soy tu loquito, tenemos nuestras peleas pero nunca me rindo, porque contigo paso los momentos más lindos, pa' hacerte sonreír mucho cariño, te brindo, tú eres mi princesa, yo soy tu loquito, tenemos nuestras peleas pero nunca me rindo. Esto es un tiqueo corto, espero que les diga gustado, 10 punchliner, los de la presión, dimos los yangos, dimos los menor, dimos los essel, estamos de vuelta, yeah.